La policía del departamento Magdalena Medio se pronunció este fin de semana por hurto cometido contra una joyería ubicada en la plaza de Mercado Central. El mayor John Erazo de la institución policial aseguró que se está tras la pista de los delincuentes. Este fin de semana en el sector comercial del distrito de Barranca Bermeja se nos presenta un incidente de un hurto a un establecimiento. Nuestras unidades policiales reciben la llamada por parte de la central de radio la cual informa sobre los hechos. Al llegar se puede dictaminar que un grupo entre cuatro y seis personas habrían llegado allí con armas de fuego, habrían intimidado al propietario del establecimiento y le habrían robado unas prendas de oro que tendría expuestas en la vitrina. En principio se supo que el monto del hurtado en dicho establecimiento comercial asciende la suma de 70 millones de pesos. En este momento nos encontramos recopilando más de 20 horas de material fílmico de las cámaras que se encuentran en el lugar de los hechos y los alrededores, estableciendo la identificación de las personas y las posibles rutas de escape que habrían utilizado. De la misma manera nos encontramos en el proceso de entrevistas y recolección de más material probatorio para poder esclarecer estos hechos. Con base en los registros de videos de las cámaras de seguridad del lugar, las autoridades avanzan en la investigación para dar con los responsables de este millonario robo.